Mi nombre es Rosemilia Marín, de la Asociación de Mujeres Emprendedoras del municipio de El Borrán, ganadoras del premio Mejor Dulce del Oriente Antioqueño, año 2023. La Asociación de Mujeres nació en el año 2010 por parte de la señora Tulia María Uribe Jaramillo, quien fue la creadora de la asociación y se la realizó ante la Cámara de Comercio en abril del año 2013. En la Asociación de Mujeres tenemos varias líneas de productos, tenemos los caramelos blandos de frutas, tenemos los chips de papas y maduritos, tenemos las galletas de mantequilla, tenemos manía chocolatado y tenemos trufas de chocolate rellenas de frutas y el endulzante para diabéticos. Todos estos productos son artesanales y no tienen ningún aditivo. Bueno, la noticia fue muy alentadora, nos alegró a todas porque la mirada de la asociación es posicionar los caramelos en el mercado y este premio nos va a dar esa gran oportunidad de posicionar el producto en el mercado, tanto a nivel regional como a nivel departamental y nacional. La expectativa que tenemos es comercializarlo en el país y luego de pronto más adelante hacer exportación del producto. Quiero invitarlos a todos para que vengan al municipio de Jaramillo a degustar los caramelos blandos blandos de frutas, ganados del mejor dulce del oriente antioqueño 2023.